Y bueno, vamos a hacer un unboxing de Icky, un juego de colocación de trabajadores con algunos aspectos de Set Collection que la verdad me encantan. Esta es la edición en español de Arrakis. Entonces pues vamos a quitarle esta envolturita de plástico y ver que hay dentro de la caja. Y bueno, antes que nada quiero que vean el juego por la parte de atrás. Tiene el sello de la excelencia de The Dice Tower, la verdad es que concuerdo completamente con ellos. Este es un juego que me gusta bastante y prácticamente lo que vamos a estar haciendo en el juego es estar moviendo nuestro Edo por todo el tablero, visitando, inspeccionando las tiendas y contribuyendo al comercio de la comunidad. Pero bueno, vamos a ver qué hay dentro de la caja. Y nos encontramos con varias piezas. Tenemos aquí los tableros del jugador. Vamos a abrirlos para que los vean. Cada jugador va a tener uno de estos tableritos en donde va a estar dividido las acciones y aparte pueden ir poniendo las diferentes cosas que van a ir recolectando en el juego. Aquí tenemos el recordatorio de acciones y en estos espacios toda la parte donde vamos a ir poniendo los trabajadores que ya se jubilaron, el pescado que conseguimos, las pipas y el tabaco. Tiene el lado de 3 y 4 y también el lado para dos jugadores. Por cierto, este es el reverso de la tapa. La verdad, el arte está increíble. No era necesario que hicieran algo así de bonito, pero se aprecia bastante. Aquí tenemos las piezas de jugadores, cada uno con su bolsita de sílica. Vamos a ver las del jugador morado. Como pueden ver, son piezas bastante bonitas. Este es nuestro trabajador inicial que va a estar dando vueltas por todo el tablero. Estos representan a nuestros trabajadores que vamos a tener en los diferentes puestos. Nuestro contador de puntos y nuestro monito que nos va a estar ayudando a decidir el orden de juego y cuántos pasos vamos a dar. También este marcador que se me cayó, pero es el marcador de fuego. Tenemos nuestros recursos de madera y arroz. Nuestras hojitas para marcar los puntos al final de la partida. Varias cartitas, vamos a abrirlas. Y como pueden ver, son varias cartas de trabajadores. En este espacio van a venir los ingresos que nos están dando, el recurso que va a dar a nosotros o al jugador que visite la tienda. También vienen por colores, ya que como les mencioné, es un pequeño set collection. Estas son las cartas iniciales. Tenemos algunos edificios permanentes que son más difíciles de construir, pero que van a dar varios bonos al final del juego. Y como dije, este deck está dividido por estaciones. Tenemos el invierno, tenemos el otoño, primavera y verano. Y aquí tenemos todos los trabajadores que vamos a poder estar contratando durante el juego. Como ven, son de diferente color, cada uno tiene ciertas habilidades que vamos a poder estar explotando y que vamos a querer estar ofreciendo a los demás jugadores para que nos visiten. Nuestro trabajador suba de nivel, lo podamos jubilar y así podamos contarlo en el set collection que tenemos. Tenemos un instructivo en español. La verdad es que el instructivo está muy bien hecho, queda todo muy claro. Hay algunas cositas que van a tener que estar repasando durante la primer partida, en especial cuestiones de la puntuación o del cobro. Pero fuera de eso, todo lo que necesitas para saber jugar Iki está aquí y tiene un buen desglose de las habilidades de cartas. El fondo de la caja también tiene arte, no era necesario, pero se ve increíble. Tenemos nuestro cartoncito que la verdad es bastante grueso. Aquí podemos ver que el cartoncito sí tiene su grosor, la verdad no está tan delgado, se siente bien al tacto. Y tenemos una, dos, tres hojitas para estarle quitando los componentes y la verdad todos salen con mucha, mucha facilidad. Y ya finalmente una de las cosas que también llama más la atención es el tablero de juego. Aquí tenemos el track de qué tan buenos somos combatiendo el fuego. Y aquí tenemos la parte de las estaciones que van a marcar las rondas de la partida. También tenemos este marcador de ronda en forma de garza. La verdad es que los tokens de madera de Iki se ven muy bonitos. Los componentes la verdad son 10 de 10. Aquí los tenemos un poquito más a detalle, la verdad me encantan cómo se ven en la mesa. Están gorditos, no son tokens delgaditos. Y eso ayuda a que se puedan jugar mucho mejor en la mesa. Y bueno, ese fue Iki, la verdad es un juego que me entusiasma enseñárselos. Más adelante va a haber una reseña en el canal. Espero les guste tanto como a mí me ha gustado. De entrada ojalá les haya picado un poquito la curiosidad con los componentes. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!